La municipalidad, seis casos confirmados de COVID, seis trabajadores. Tengo un trabajador lamentablemente luchando por su vida en el alta complejidad a la espera de una cama UCI. ¿De qué área es? Es del área de contabilidad, un trabajador, un funcionario, un trabajador estable, nombrado. ¿Qué salía a la calle? Él prácticamente estaba en su casa, estaba tratando de venir a trabajar a la municipalidad, pero lamentablemente, repito, el virus no solamente está en el espacio laboral, está en cualquier parte. En el distrito trujillano de La Esperanza hay más de 8.000 casos de contagios de coronavirus. En este grupo están los trabajadores ediles de los cuales hizo mención el alcalde del distrito Martín Namay. La primera autoridad dio a conocer que en su municipalidad han adoptado medidas más estrictas de bioseguridad. Hoy los trabajadores ingresan por la parte de lavatorios, lavarse las manos, ya no se está dejando a los proveedores ingresar como estaban ingresando, porque de una u otra manera ha comenzado a haber una tranquilidad en noviembre, en diciembre. No, ahora se está teniendo muchos filtros. En La Esperanza actualmente no hay ninguna planta de oxígeno medicinal. Sin embargo, a fines de enero el gobierno regional instalaría una en el Hospital Jerusalén. A la espera de una planta de oxígeno que se va a instalar en el Hospital Jerusalén, nos ofrecieron para antes de fines de enero, que ya debería estar instalada. Eso lo va a instalar la red de salud, el gobierno regional. Se conoce que en el centro del adulto mayor de La Esperanza no hay autorización para recibir a pacientes con síntomas de COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!